¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, Mali! Gracias por ayudarnos a vencer la batalla del gol esta noche. Y bueno, este es el fin de fiesta de esta gira de Hacia lo Salvaje. Vamos a tocar las doce canciones que componen ese disco y alternaremos con canciones de discos anteriores. Espero que lo disfrutes mucho. Y repito, muchas gracias por estar aquí. Esta es una canción para los que no se conforman, convivir en las tinieblas y viven esperando un resplande.